El Señor esté con ustedes, les anunció la Buena Nueva del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, así como sucedió en el tiempo de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba hasta el día en que Noé entró en el agua. Y cuando menos no esperaba, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Ven pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir el Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando. Y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piense, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Muy bien mis queridos hermanos, hoy comenzamos el tiempo de el ardiente. Le pregunto a ustedes, ¿qué significa y qué es para ustedes el ardiente? Muy bien. Mi almuerzo en la Eucaristía, no aquí, en otro lugar, le preguntaba a los niños, ¿qué era para ellos el ardiente? Y mi niño me dijo, ¿por dónde pasa y corre el viento? Bueno. Eso se le perdona que su niño apenas está comenzando a conocer la fe. Pero para un adulto esto no se puede perdonar. Bueno, nosotros sabemos muy bien que se acerca y estamos muy cerca ya al tiempo de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Salvador. Entonces, el ardiente es un tiempo muy oportuno que tenemos los cristianos para prepararnos para el nacimiento de Jesús. Yo lo comparo y lo veo así. Cuando una mujer está preparada y quiere tener un hijo, y hay muchas que quieren tenerlo, pero no viene un camino como se dice. Pero cuando esa mujer ya sabe que ya está embarazada, se pone triste o alegre. Alegre porque lo que esperaba, por fin, ha comenzado. Esa alegría, la expresa y la manifiesta, primero, lo debe de saber el esposo, por supuesto, y luego la mamá y toda la familia. Sigue la alegría para esa familia, porque viene un hijo en camino. ¿Qué es lo que hace la mamá? Comienza a preparar todo, con esa alegría, ¿verdad? Comprar una, si es niño o niña, ya sabe qué, qué uno va a hacer para comenzar, sobre todo va a hacer su ropita. Comprar la leche. Y entonces se prepara durante esos nueve meses para el nacimiento de ese bebé. Lo mismo pasa con la iglesia, como madre. Todos nosotros nos preparamos con esa alegría, porque viene y va a nacer nuestro Salvador. Nosotros sabemos bien que ya nació, pero esto nos implica de que nos vamos a olvidar de este acontecimiento tan importante, porque comienza la salvación. Y por eso todos los cristianos nos preparamos durante este tiempo al nacimiento de Jesús. Por eso San Pablo que nos dice, ya sola que despertemos de él, sueño. Porque la noche va pasando, vendemos de las tinieblas, ya es el momento. Pero una recomendación es muy importante. ¿Qué dice San Pablo? Es un tiempo de no estar dormidos, fuera de borracheras, desórdenes. Porque este no es un tiempo de desorden, ni de borrachera, ni de copelones, no se dice. A mí me dio muchísimo la atención y para mí es mejor una enseñanza. Y en Puerto cuando yo estaba en Puerto Llano, Mérida, sobre todo en el tiempo tan fuerte que vivimos de la crisis de Venezuela. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo mandaron a la recuperación y le decían, Bolívaras? Ay, genial. Esto fue una semana de caos. Lo digo yo allá, no sé cómo sería acá. Y yo recuerdo algo muy importante que los campesinos no tenían la plata en el parque, la tenían en sus casas. Imagínense ustedes en ese entonces, venían aquí a coche a traer las hortalizas y se llevaban el dinero en sáenz. Me acuerdo aquí, un señor llegó de las mesitas, de tu filio, llegó entre el cincuenta lleno de dinero. Bien, lo que les estoy diciendo es una cosa increíble. La gente amanecía, fuera del baño, buscando para poder guardar su dinero porque lo podían perder. Pero ocurre la noticia y comienza todo el mundo a decir, Padre, este año no vamos a celebrar la Navidad. ¿Por qué no vamos a celebrar la Navidad? Porque no tenemos los medios de cómo comprar los ingredientes a las hallazas o los tamales, como dicen en México o en México. No hay dinero. La pregunta que la hago a ustedes es, ¿será que la Navidad es con melonas, lucecitas y cuanta cosa? Más bien esto es un medio de distracción para olvidarnos de celebrar la verdadera Navidad. Y se los decía yo al contrario, es que el mejor momento para celebrar lo que nunca hemos celebrado, la Navidad. Porque vamos a hacer claro, las Eucaristías vemos las iglesias repletas, pero el 24 en la noche no hay la misma cantidad de personas celebrando la Navidad de Nacimiento de Jesús. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque está la señora haciendo las hallazas durante todo el día, ¿verdad? Y como dicen por ahí los hijos, porque son muy revoluvinos. Ay, las mejores hallazas son las de mi mamá, ¿verdad? Para poner a la mora vieja, me tira a la cocina haciendo las hallazas y el hombre divirtiéndose y luego poniéndose las hallazas de la mamá. Las mejores hallazas son las hallazas que hace todo el mundo, todo el mundo colaborando. Y todo el mundo está entretenido ese día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más importante la escobelona, la borrachera, la diversión y por un medio que nos olvidamos de celebrar verdaderamente el Nacimiento de Jesús en oración y en recogimiento. Este es el tiempo oportuno en la cual la Iglesia nos regala de celebrar estos días en el viento para que a todos juntos lleguemos a celebrar la Navidad. ¿Pero qué nos dice hoy el Evangelio? Estén preparados, porque no sabemos el día ni poco sabemos la hora. No ha de ser que nos pase como pasó en el tiempo de Noé. ¿Cuántos entraron al arca? ¿Cuántos? ¿Cuántos entraron al arca en el tiempo de Noé? ¿Cuántos entraron al arca en el tiempo de Noé? Una sola familia. La familia de Noé. La pregunta es ¿Dónde estaban los demás distraídos, dormidos como se dice? Y le puedo explicar a ustedes con palabras más sencillas, sobre todo para ustedes. Hoy estamos nosotros hoy juntados y subidos en esta barca, en la Iglesia, donde estamos todos y presentes. Este es el arca del Señor. La pregunta es ¿Vamos a permanecer en el arca? ¿Vamos a permanecer en este lugar en ayuno, oración, esperando este momento? El arca del tiempo. El arca del tiempo. Esa respuesta es la arca del tiempo. Mire, para mí hay una cosa más dolorosa que yo lo pienso a veces. ¿Cuántos niños están preparando? Doscientos niños se están preparando para huir a recibir atención. De estos cien niños ¿Cuántos quedan en el arca? ¿Cuántos van a quedar? De los cien van a quedar ¿Cuántos? Quedan diez. Y los ciento noventa ya se bajaron del arca. Porque no quieren estar dentro. Quieren estar afuera. Y vamos a ver si ustedes lo entienden. Porque uno dice que el sacrificio que hacen estos catequistas. Isis que tienen que levantarse todos los días, atender a su marido, a sus hijos. Todos ustedes catequistas tienen que estar aquí para dedicar un tiempo a estos muchachos. ¿Cuándo termina el año y ven que ya los muchachos no vuelven? ¿Qué dicen que tienen que estar? ¿Qué he hecho? Y digo yo ¿Qué hemos hecho entre todos? Dios mío. Porque cada vez el arca está más vacía. No estamos dentro de ella. Dios mío. Dios mío. Y miren. ¿Qué tristeza me da a mí? Cuando me dicen que hay representantes. Que vienen a llevarse el niño. Y no se quedan en la Eucaristía. Pero que cosa tan desagradable, tan triste. ¿sabe por qué? porque cuando salen comienzan a mirar que no me vaya a ver un catequista que no me vaya a ver un padre ¿verdad? y comienzan a ver después y entonces el catequista tiene la vuelta y la tremenda vieja o viejo se fue porque nadie está bien no quieren estar en el alma ¿somos o no somos? ¿qué nos dice hoy la palabra de Dios? mantengamos nuestras velas encendidas porque si el padre de la familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón estaría despierto y no dejaría que se meta el ladrón a robar es de todos ustedes despiertos y esto no es para tener miedo como mucha gente comienza a tener miedo en estos días me llamó muchísimo la atención estos medios tan importantes que tenemos ¿verdad? como basal y todos estos medios que tenemos tan importantes que a veces utilizamos para lo que no lo hemos utilizado me llamó muchísimo la atención una señora que no conozco de México y me dice ¿te puedo hacer una pregunta? yo le dije claro que sí me escribió que me mandó una obra y me dijo padre si es cierto que es que el mundo se va a sobrecer que tenemos que comprar penas porque vendrán fin del mundo donde nos pide que ojalá nos vayamos para las montañas donde hay comida por caber una luna yo le dije mira las guerras han sucedido siempre los perros han sucedido las inundaciones han sucedido y se han sucedido y sobre todo en estos tiempos donde hay duraciones y donde han habido muchísimos cuentos y ustedes lo saben muy bien la pregunta es ¿es de miedo o tener confianza en Dios? a ver ¿qué dicen ustedes? ¿es de miedo o confianza en Dios? muy bien porque el que murió en un terremoto o en una inundación pues le tocó pero nosotros todavía no nos tocamos y puede ser que nos toque porque no sabemos pero lo importante que es estar preparados mantener las penas y sentirlas no comprarlas y tenerlas porque si se va la luz o sus oscurezas y entonces tenemos que vender una vela no ya esa vela tiene que estar encendida y quiero aprovechar miren ¿qué cosa más triste? hay gente que le canta este tema ¿cuántos canales de ayuda? hay gente que promueve todas estas cosas y la promueve y hay gente que se deleita y se nutre de lo que es gente dice claro como tienen tantas visualizaciones ellos no les cortan sino que lo vean en la mentira porque lo que hacen es mentir y meter el miedo a la gente y lo di tanto miedo me gusta Dios porque Dios es seguridad y así me toque morir en un terremoto lo importante es que no tengas mis velas encendidas no las compren ni las guarden porque tú tienes que ser esa vela encendida en tu casa con tus hijos y lamentablemente ¿cuántos se nutren de eso? ahí es lo que viene el humanismo dentro de la iglesia promovido por estas redes sociales ay cuánto dicen ay si yo recibo la comunión de la mano de no ir al infierno Dios mío no crees en la iglesia si la iglesia no lo dicen nos está dando a nosotros la autoridad nos está dando a nosotros que podemos hacerlo porque estamos en la barca de Cristo entonces para ti te viene a tener el miedo como les decía a ustedes no es más peligrosa la lengua que la mano la lengua tan dañita y destructora la que tenemos nosotros porque a veces destruimos a las personas y no es la lengua la que está recibiendo el cuerpo de Cristo y la mano es lo más podríamos decir ese tiembro que defiende el cuerpo porque la mano es capaz de darlo todo por los ojos cuando hay peligro y recuérdese que todo el cuerpo es un engranaje si lo recibe en la mano o en la boca y si tú estás en pecado el problema no es la mano ni la boca ni el problema que es tu pecado humanas intenciones por lo tanto este tiempo no es un tiempo de miedo es un tiempo María que se lanza es un tiempo de encontrarnos con Dios y con todo el mundo y ojalá todos juntos lleguemos a celebrar el nacimiento de Jesús eso es el adivio tiempo de preparación por lo tanto comencemos todos a prepararnos y que Dios los diga Amén 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 Amén